C&E Communication está haciendo un giveaway. Voy a regalar un Apple Watch y tenemos cuatro reglas para que usted participe y se gane ese Apple Watch. ¿Cuáles son esas cuatro reglas? Número uno, suscríbete a mi canal. Dos, comparte el canal o el video con cinco personas. Tres, esas personas tienen que suscribirse al canal. Y número cuatro, dejar un comentario positivo. Así que si quieres ser el dueño de ese Apple Watch, comparte, suscríbete, comenta. Ok, así que te vi. Bienvenido a mi canal de YouTube C&E Communications. Mi nombre es Christian Capellán, agente certificado del IRS. Tenemos 10 años de experiencias en el ámbito tributario para impuestos individuales y corporativos. También hacemos servicios de payroll y contabilidad para pequeños negocios. Suscríbete a mi canal, comparte, dale like y sigue mi cuenta de Instagram. También chequea lo contenido que hay ahí abajo. Pila de contenido que sé que te van a gustar y le va a sacar mucho beneficio. Así que nuevamente, suscríbete a mi canal, comparte, dale un me gusta y envíale esa vaina a todo el mundo. Que aquí hay pila de gente que necesita todo lo que está ahí. Chequea. Chequea los videos uno por uno. Uno por uno. Te vi. Buenas tardes tengan todos. Christian Capellán nuevamente para ustedes. Digo buenas tardes de tarde, pero si es en la mañana, pues, ¿sabes lo que hacen? Miren, ¿cómo hago yo esta ola? Cafecito, miren. Cafecito muy bueno. Miren, en el día de hoy vamos a estar hablando de un fenómeno que se está dando. Hace un tiempo, eh, hubieron algunos clientes que me enviaron el correo electrónico. Eh, obviamente yo le, le, le eduqué y le dije que el AIR no envía correo electrónico para ningún tipo de información de eso. Y es que el AIR advierte a los contribuyentes que están, que estén atentos a unos nuevos correos electrónicos fraudulentos. Y es que él envía un correo electrónico, un scam, un correo electrónico que es falso, dejándole saber que usted no ha reclamado un crédito. Entonces hay contribuyentes que se han presentado a la oficina y nos dicen, ah, mira, me llegó ese correo electrónico porque hubo un crédito que tú no me reclamaste. Oigan eso, que nosotros no le reclamamos ese crédito a ellos y que el AIR, en buena fe, le envió un correo electrónico dejándole saber, ni lo han leído el correo electrónico, pero ya dicen, ah, mira, vine porque hubo un crédito que tú no me reclamaste, que usted no me reclamó. Y yo vine para que usted me lo reclamo porque el AIR dijo que usted no lo reclamó. Mire el documento ahí, en el correo electrónico. Señores, eso es falso. El AIR ha emitido una alerta para que ustedes estén pendientes, pero eso no lo reciben todos los contribuyentes porque el AIR tampoco le va a escribir a usted directamente por su correo electrónico dejándole saber. Mira, hay un correo electrónico que está siendo fraudulento. No lo lea, no lo abra, no lo procese. No. No. Nosotros, no corresponde orientarlo a ustedes porque nosotros recibimos mucha información. No corresponde orientarlo y educarlo para que usted no se deje confundir ni se deje engañar, para que usted pueda tener en cuenta que si usted accede a ese correo electrónico y usted pone su información, usted puede ser estafado y puede ser una persona que le robe su identidad. ¿Entienden? Entonces, dice, el AIR advierte a los contribuyentes que estén atentos a nuevos correos fraudulentos que intentan engañar a las personas que para que crean que se le debe un reembolso. O sea, como le había explicado, usted piensa que el AIR le debe un reembolso, usted accede a ese correo electrónico y entonces ahí entra la confusión y ahí le roba su identidad. ¿Me entienden? Dice, nuevo esquema implica un correo electrónico que llega en un sobre de cartón de un servicio de entrega. La carta adjunta incluye encabezado el IRS. O sea, oiga, ya esto escaló. Ahora se lo está enviando también en un papel. Ya no es por el correo electrónico. ¿Ok? Entonces, dice, impacta a un nuevo número de teléfono que no pertenece al IRS y la reacción y la reacción de que el aviso es una relación con su reembolso no reclamado. Hay dos. Hay uno que recibe por un correo electrónico y uno que recibe por un correo regular. Claro, porque ya ellos entienden que el IRS no envía correo electrónico, ahora están enviándolo en papel. Señores, contribuyentes, todo el que vea este video, esto es urgente. Esto es una emergencia. No abra ningún correo electrónico. No ponga su información porque puede ser estafado y puede ser víctima de robo de identidad. Cualquier documento que usted reciba que tenga el nombre del IRS, diríjase a su oficina de impuestos. ¿Ok? Si usted es cliente de nosotros, venga con nosotros y nosotros le validamos esa información. Si es verídica o no. Y si es que usted no llena con nosotros, vaya a la oficina donde llenan sus impuestos y lleve ese documento para que ellos lo validen. No haga nada. No llame. Ya la IA le dijo que cuando llaman, ese número no es de ellos. ¿Me entienden? Entonces, tenga mucha cuenta con esta información porque esto es algo que es un poco preocupante. Quise hacer este video para que usted esté enterado de cómo andan las cosas. ¿Entienden? Entonces, le voy a agradecer que si este video fue de mucha satisfacción para usted, si tiene un contenido que a usted le fue útil, suscríbase al canal, comparte, dele un me gusta y comente si es necesario. ¿Entienden? Entonces, nuevamente, sugerencia. El IARE no envía correo electrónico. Y si el IARE le envía una carta a usted, no haga nada a usted. Lléveselo a su preparador. ¿Ok? Para que el preparador pueda validar esa información y entonces usted tenga la mejor información para usted. Es por el bien suyo. ¿Me entiende? Entonces, nada. Espero que la pasen muy bien y en un siguiente video seguimos dándole ese tipo de información. ¿Ok? Así que muchísimas gracias y te vi, te vi. Gracias.